Vexi quiere tener el mejor cashback, quiere convertirse en tu tarjeta de crédito favorita, pero lo va a lograr, acompáñame porque te traigo todos los cambios y actualizaciones de la tarjeta Vexi y créeme que te van a gustar. Hola, mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz. La tarjeta Vexi yo la considero como una buena opción y te digo por qué, ya que la tarjeta no necesitas para solicitarla comprobar ingresos, tener ya un historial crediticio, contar con otra tarjeta de crédito, más bien es ideal para iniciar y construir esa historial crediticio o también si quedaste mal en el pasado, obtener una segunda oportunidad y esta tarjeta van mejorando los beneficios como va pasando el tiempo y eso es lo que me agrada, pero ahora los beneficios mejoraron aún más. Vexi es una tarjeta de crédito que otorga como recompensas el cashback y ahora se va a poder obtener hasta 5%. Te voy a explicar cómo está funcionando este nuevo cashback de la tarjeta de Vexi. Va a otorgar 5% de cashback en compras por plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, Star Plus, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, entre otros. También nos va a estar otorgando 3% de cashback en restaurantes participantes y hay varios que son bastante interesantes, por ejemplo McDonald's, KFC, Starbucks, Domino's Pizza, Sonora Grill, La Casa de Toño, Sushi Roll y algunos más. Eso no es todo, también 1 y 2% de cashback en una gran variedad de establecimientos. Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Palacio de Hierro, Shane, Temu, Zara, H&M, Adidas, Nike, Cuidado con el Perro, Innova Sport, Envío Flores y todas estas. Esta fórmula es muy parecida a la que utilizó un banco, Santander, con su tarjeta Like You, la cual fue un éxito y se volvió la favorita de muchos. Y tú te estarás preguntando, ¿de qué depende ese 1 y 2% de cashback? Esto depende en qué nivel te encuentres en Vexi, porque Vexi maneja tres niveles. El primer nivel es Vexi Comienzos. Por lo general, vas a iniciar con la tarjeta Vexi Carnet, que de hecho te voy a dejar un video de este lado, porque con esta tarjeta inicia mucha gente. Por ejemplo, mi papá, que tuvo problemas en el pasado con una institución de un banco, que le quedó a deber y Vexi le otorgó una segunda oportunidad, por lo cual esta tarjeta le ayudó a construir nuevamente un historial crediticio. Después de seis meses, ya obtuvo la tarjeta Vexi American Express. Es importante mencionarte que en el nivel Comienzos no hay cashback, no se va a obtener este beneficio, ni del 5, ni del 3, ni del 2 o del 1%, hasta que llegues al segundo nivel, que es el avanzado. En este nivel ya vas a contar con la tarjeta American Express Vexi. Aquí sí vas a obtener el 5% en plataformas de streaming, 3% en restaurantes participantes y 1% en las demás tiendas. El tercer nivel es donde vas a contar con todo el cashback, el 5% en plataformas, el 3% en restaurantes y 2% en las tiendas ya mencionadas como Amazon, Mercado Libre y todas aquellas. Este cashback, la realidad es que es bastante positivo y otra cosa que mejoró es que anteriormente el tope máximo de cashback que se podía obtener eran $1,500 pesos y ahora van a ser $3,000 pesos que puedes obtener todos los meses. Te voy a decir algo que me sorprendió y para bien, es que Vexi aumentó sus beneficios y agregó más cashback sin tener que aumentar sus comisiones y sobre todo no tuvo que poner membresías absurdas que no ayudan a nadie. Sigue siendo una tarjeta sin anualidad, sin mínimo de compra y eso está muy bien. Vexi es una tarjeta de crédito de mis favoritas y yo ya les he hecho un vídeo. Si quieres conocer las otras te lo voy a dejar de este lado, pero ahora me gustaría que escribieras en la parte de aquí abajo ¿Tú qué piensas de estos cambios de Vexi? Si realmente los crees muy positivos como yo los veo o bien para ti no son suficientes y te gustaría que mejorara en otra cosa. Estaré leyendo todos tus comentarios. Te invito a darle like al vídeo, suscribirte al canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos porque recuerda, no es tan difícil como parece. Nos vemos.